Hoy es el día del desafío, ¿no? El día del desafío de ejercicios. Mira que le estamos mostrando en imágenes, en nuestra pantalla superior, estudio, Pablo Montaño, realizando policías y también acá realizando otro tipo de ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento. Sí, yo te ayudo de acá, yo te ayudo de acá. Cuidado que me la descalices a la satisfecha. Ahí más, ahí más. Denise está haciendo alto frío, tengo aquí, nos están congelando, debe estar como uno, va a cruzar. Antes de estar nuevo con Karen, vamos a estar bajo todos aquí. ¡Está bien! ¡Aquí es maravilloso! Además, tengo que decir que ella nos ha enseñado técnicas de masajes. Ahí están los saltos entonces, de la Academia Nacional de Policía. ¿Qué le pareció, Luciana? Luciana. ¡Ese es el mejor de todos! Ese es el mejor, realmente. ¿Ese va a ser el desafío? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se cayó paquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se cayó paquito! ¡Ejercicios! 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 No puede ser, digo yo, que Don Nico, que es un poco mayor, que Luis Pablo, un poquito, nada más, que Luis Pablo pueda hacer lagartijas. ¡Está loca de la cabeza! Yo voy a hacer lagartijas en el piso, légicamente, exacto. ¡Ay! ¡Gracias! Y vos no puedas, así que, a ver... Ya, 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 me voy a hacer, me voy a hacer. Y yo voy a correr como él hace. ¡No! ¡No te veas! ¡Ay, Dios mío! ¡Está gorda esa mujer! ¡La gente tiene que ver todas esas cosas! ¡No te veas! ¡No te veas!